Actuar por etapas. Para no ver frustrado tu primer intento o no bloquearte precisamente ante las anticipaciones derrotistas, te puede ayudar plantearte un proceso por etapas. ¿Por qué? Porque cuando nos planteamos escenario anticipación derrotista, decimos no puedo, no es posible, esto es muy difícil. Fíjate, esto es muy difícil. ¿Qué significa? Significa que nos estamos planteando el problema quizás desde un tamaño de abordaje excesivamente amplio. Entonces, ¿cómo se come un hombre o un elefante? Bocado a bocado. No se lo tiene que comer en una sentada, ¿no? Es más, si tiene un frigorífico donde guardar piezas, entonces, bueno, poco a poco con el tiempo, a lo mejor a lo largo de un año, te lo acabarás comiendo. Pero no tienes por qué tener prisa en comértelo en una sentada, ¿no? Entonces, actuar por etapa, bocado a bocado. Trocea el proceso en etapas que sean más sencillas, más asequibles, y esto te permitirá simplificar y, por tanto, empoderarte ante una situación que de primera te parece una cuesta arriba muy grande, ¿no? Eso es como hacer cumbre en una montaña, ¿no? Nadie hace cumbre en el Everest saliendo desde el campo base, ¿no? Tiene campo base, luego tiene el primer campamento, creo que tiene dos o tres campamentos, y después tienes el, digamos, haces el ataque a la cumbre, ¿no? Y además, no vas de campamento en campamento subiendo, no. No, te tienes que aclimatar. Entonces, subes y bajas, subes y bajas, subes, y entonces sube nuevamente al siguiente campamento, ¿no? Entonces, fíjate cómo es un proceso reiterativo por etapas, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que te puede ayudar esto? Te puede ayudar precisamente a no bloquearte por anticipaciones derrotistas, no bloquearte ante el primer intento y, sobre todo, también empoderarte y poder avanzar. Gracias.